Hola amiguitos, hoy les traigo un cuento muy emocionante sobre un pequeño perrito llamado Chasquito que ama nadar en el lago cercano a su hogar, un día, mientras nadaba en el lago, Chasquito notó que los peces y las ranas lo molestaban mucho y lo empujaban lejos de su lugar favorito, estás muy sucio, alteras nuestro hogar, le dijo la ranita, haces demasiado alboroto, pero a mi me gusta mucho nadar, no los molesto para nada, incluso se me caen aquí las pulgas que me causan tanta comezón, y uh, que asco, ya no queremos volver a verte aquí, vete, así le gritó el pececito, después de haber disfrutado tanto el lago, Chasquito se sintió muy triste y decidió no volver, a pesar de que nunca los había tratado tanto, el lago le gustaba porque creía que esos pequeños animalitos eran sus amigos, pero un día, un niño vino a pescar en el mismo lago, y cuando vio a los peces apacibles no dudó un momento a sentarse a la orilla con la intención de atraparlos, no deseaba alimento, a menos que se tratara de un pez lo suficientemente grande, solo quería parecerse a sus amigos más grandes, los animalitos del lago se asustaron cuando vieron como se preparaba a arrojar al agua una terrible atarraya que los atraparía, entonces, desde la frondosidad del bosque apareció Chasquito con un ladrido muy fuerte y constante, el niño al notarlo se asustó creyendo que se trataba de un enorme can, pero al notar su diminuto tamaño quiso tomar su caña, pero en ese instante, sin miedo Chasquito saltó frente a él gruñéndole con quireza, el niño corrió temeroso, ni se acordó de llevarse sus cosas y no se le volvió a ver por el lugar, los animalitos sintieron mucha pena, habían sido muy injustos con el perrito, se disculparon muchísimas veces hasta que convencieron a Chasquito de acompañarlo siempre que sintiera el deseo de disfrutar del agua.